¡Aplausos! ¡Oh, oh, oh! Chicos de mi clase me dijeron ayer Que haremos una fiesta al final de este mes ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Robocicitas de colores Luzas que brillan con manos, corazones Siempre la gente te abre, estas son espacones Y sonriendo, meditas a bailar Tema la música de moda, esta canción será la nuestra desde ahora Y mis amigas nos observan como bobas, es algo que nunca deseo olvidar No lo sé, qué será, la fiesta del amor es sólo para soñar Yo que sé, qué más da, la fiesta del amor es sólo para soñar La, 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 la Globos y cintas de colores, cintas que brillan formando corazones Siempre la gente te abre estas hojas en botones Y sonriendo me invitas a bailar Suena la música de moda, esta canción será la nuestra desde ahora Y mis familias nos observan como bobas Es algo que nunca deseo olvidar No lo sé, ¿qué será? La fiesta del amor es solo para soñar Yo que sé, ¿qué más da? La fiesta del amor es solo para soñar No lo sé, ¿qué será? La fiesta del amor es solo para soñar Yo que sé, ¿qué más da? La fiesta del amor es solo para soñar La, 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 la... La, 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 la